El Salón San Rafael se encuentra en las instalaciones del Club Deportivo San Rafael, en el kilómetro 17.6 de la carretera Chapala. Tiene una capacidad para 300 personas. Además, cuenta con una capilla para que lleves a cabo ceremonias religiosas y estacionamiento. Se pueden realizar bodas, bautizos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!